Y nosotros somos Los, los, tiempos de la cumbia Cumbia, cumbia El sabor Le doy gracias a la vida Le doy gracias a Dios, amor Por haberte encontrado Por haberme enamorado de ti Mi amor Tu mirada tan bonita Me gusta que me miren así Tu voz, tu pelo, tu rostro Son inspiración Todas las mañanas me despierto en mi cama Lo hago pensando en ti Lo hago pensando en ti Todas las mañanas me levanto emocionado Para hacerte feliz Para hacerte feliz Que cuando te veo te juro Yo puedo sentir Que eres mi ángel de amor Y me has robado el corazón Y el saludo es para Con la producción de su pelo y fresita Tócale, tócale, tócale Le doy gracias a la vida Le doy gracias a Dios, amor Por haberte encontrado Por haberme enamorado de ti Mi amor Tu mirada tan bonita Me gusta que me miren así Tu voz, tu pelo, tu rostro Son inspiración Todas las mañanas me despierto en mi cama Lo hago pensando en mi cama Lo hago pensando en ti Lo hago pensando en ti Todas las mañanas me levanto emocionado Para hacerte feliz Para hacerte feliz Que cuando te veo te juro Yo puedo sentir Que eres mi ángel de amor Y me ha robado el corazón Y me ha robado el corazón Todas las mañanas me despierto en mi cama Lo hago pensando en ti Lo hago pensando en ti Todas las mañanas me levanto emocionado Para hacerte feliz Para hacerte feliz Para hacerte feliz Que cuando te veo te juro Yo puedo sentir Que eres mi ángel de amor Y me ha robado el corazón Los jefes de la cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila